Este jueves 13 de agosto no te pierdas una nueva edición de 30 denarios por Canal 7 de Jujuy, ya que te informaremos sobre las modificaciones en el Código Civil y Comercial. Además te mostraremos las importantes modificaciones y evoluciones que se están realizando para mejorar la funcionalidad de la legislatura de la provincia de Jujuy. Y por último tendremos testimonio de un técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental que nos vino a comentar sobre las remediaciones que se están realizando en los cardones de nuestra quebrada de Humahuaca. Este jueves a partir de las 14 horas no te lo pierdas.